buenos días buenos días búsquenme en mi canal de youtube orlando rex y este es un juego que yo tengo tiempo jugando tengo un tanque llamado panzer uno de los tanques más poderosos que trae en la selección de tanques acá porque hay varios hay muchos tanques tengo un tanque nivel 4 grado 4 el el panzer el panzer 4 la categoría de los tanques este uno los tanques que tienen una buena capacidad de destrucción este que dice acá equipado este acá es muy bueno este tanque de hecho en la actualidad esto tiene una historia esto viene de una realidad todo este tipo de tanque el panzer fue utilizado mucho por los rusos o los alemanes perdón en la guerra y esto es un tanque que tiene una capacidad destructiva bastante enorme en la vida real porque este tanque existe a toda la barra que todavía me falta por por llenar ya la de tiro la tengo casi prácticamente en su capacidad máxima y aquí tengo otros tanques que están ya para que están bloqueados pero son tanques muy 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 poderosos ya ve este chiquitico este tanque este tiene una capacidad destructiva enorme éste el potencia 5.910 del lado 5 y estoy con este entonces todavía quiero maximizar los quiero llevarlo a su capacidad máxima vamos a ganar este acá hay que ver unos vídeos para poder llenar las barras de combustible de verdad que este este juego entretiene mucho el war machines es un juego muy muy bueno entretiene tiene mucha estrategia militar y realmente el que ha sido militar lo va a entender y se va a sentir identificado o que le damos acá la x que ya vi la propaganda me acabo de ganar unas barritas de combustible veamos otros vídeos cuando no sale el vídeo sale así quitémosle el sonido a esto este el juego es muy entretenido hay otros que son como callos duty o ese juego es demasiado bueno lo he jugado en play y es un juego que de verdad entretene mucho ok ya se acabó la propaganda le damos a la x veamos otra vez darle otro vídeo aunque en este puedo yo jugar vamos a seguir otro avión destruirlo rapidito listo ya cayó así el vídeo la propaganda se va un poco más rápido esperemos que la x se coloque en negro o un negro más oscuro y poderle dar a la misma a ver esperamos esperamos listo ok ya gane otra barra bueno con esto tengo la capacidad para dos batallas ok todavía tengo que llenar esta barrita acá que tengo que quedar de segundo lugar en en la batalla campal para poder ganarme tres diamantes más que es lo que te pone este juego te pone a pensar y realmente te exige el juego que es muy exigente es lo que lo hace entretenido ya le acabo de dar por la espalda a un canto la parte más vulnerable de este canto es la parte trasera el otro ya lo destruyó por mí lo que puedes subir ya queda y ya 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 La resta, el tronco, el tronco, la arena, la leste, el tronco, la misión, la tronco, la tronco, el tronco, el tronco. Ver que sale una tienda, el tronco, el tronco. Este es un módulo que le quitó pachis, y le quitó el pachis, y le quitó el pachis. Lo que pasa es que el blanco se adelanto y lo destruyó uno de los dos que yo tenía allí, que si el helicóptero fuera destruyó a los dos, lo destruyó a los dos. Y luego se utiliza mucho intermedio. Este es un módulo con arroz de sal. A ver si es un módulo. Vamos a instalar un poco. Este es un módulo con arroz de sal. Bueno, en esta batalla ya lo tengo que bajar. Este es un módulo con arroz de sal. 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 Bueno, ese puesto no es malo porque mira que hay unas cajas, pofres, donde vienen muchas cosas, misiles, campos de fuerzas, entre otras. Bueno, es difícil, por eso que me gusta este juego porque tiene mucha exigencia. Empecemos a ahogar otra batalla, ya se me acabo, el helicóptero ya no está. Veamos que podemos hacer así. Por acá está listo, ya vamos a parar. Acá me llevan. Donde están todos los puestos. Ya es el mismo nuevo. Ya vamos a hacer otra. Seguro que están aquí, se me llevan los bajos. Ya se me llevan, ya hay que ir a entrar. Este es el mismo rapido. Ya vamos a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar. y o lo primero o lo segundo o lo primero o lo segundo para poder este ya lo segundo la desescriba la desescriba la desescriba y ăn y u ¡Gracias! Ya bajo a percibe Un momento Se trata de seguir Se trata de un poco de gana Paso un poco de gana No hay Una 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá no conviene llenarse de tantas estrellas y es moneda que es lo que conviene ganar. Tengo 636 monedas que están acá y acá arriba. Estas. Estos son mis diamantes. Ya el tanque de combustible lo puedo volver a llenar así viendo videos de propaganda, pero no... No, voy a dejar que se llene solo. Bueno señores, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Búsquenme por favor en mi canal de YouTube Orlando Rex para más juegos entretenidos.